Permiso, ¿dónde tú estabas anoche? ¿Cómo que dónde yo estaba anoche? ¿Dónde tú estabas anoche? Óyeme, todo el tiempo vamos a vivir la misma situación, porque tú nunca escuchas lo que yo te digo y nunca entiendes. Te voy a escuchar. Tú me estás prejuzgando sin tú saberlo, porque tú no sabes dónde yo estaba, ¿dónde yo estaba? Yo estaba donde Juan, porque la mamá de él se puso mala, ¿entiendes? Y Juan solo no iba a poder resolver todo, ¿entiendes? Entonces, ¿yo qué hice? Como compañero de él, como amigo de él, lo ayudé, porque no podía tener la clínica, la casa de él sola, imagínate. Entonces, mi amor, primeramente, sácate eso de la cabeza, porque como yo no hay otro hombre. Ya, amor, tú solamente tenías que llamarme y decirme eso, dime. Ah, no, ¿por qué? Tú sabes que sí, mi amor, que como soy yo, ya tú sabes, un hombre como yo en tu vida tú nunca vas a tener. Ok. Hablamos ahora que vas a resolver algo, mi amor. Está bien. Bye. Juan, Juan, ven acá. Oye, cuñado, ¿qué es lo que? Ey, cuñado, diga, ve, y usted, tranquilo. Oye, oye, entre nosotros aquí, tú no sabes que yo a la mujer mía le hablé una mentira, ¿entiendes? A la mujer tuya, a mi prima. Sí, yo le dije a ella que tú y yo andábamos juntos porque la mamá tuya se puso mala, ¿me entiendes? Estaba atendiendo y ayudándolo a usted y eso, porque usted estaba solo. Entonces, ella se creyó el cuento, que es lo importante, ¿entiendes? Yo estaba por otro lado. Entonces, encima de todo, que lo voy a ayudar con la prima mía, enferma y mata a mi mamá a usted. Escúchame, mi hermano, pero que yo tuve que salir debajo de una patana. Oiga lo que hay. A yo ayudarle a usted. Sí. No es que no me gusta hablar mentira. No. Yo no hablo mentira. No, yo lo sé, mi hermano, yo lo sé. Yo no me voy a ver de ella. Yo no voy a ir a la casa, ¿entiendes? Pero acuérdese que la sangre pesa más que el agua. Eso sí, yo lo sé. ¿Entiendes? Yo lo sé. No me jabe de ella. Ya de ahí para allá, ¿usted qué sabe? ¿Oyó? Sí, pero óyeme, óyeme, te voy a decir algo. Digo. Si la mujer mía se da cuenta de algo fue por ti, porque yo no le he dicho eso a nadie. Yo no le he hablado eso a nadie. Pero encima que te voy a ayudar, me va a amenazar. Yo no te estoy amenazando, hermano. Viene, cuñado, ruede. Hablamos, cuñado. Ya yo le dije, yo no voy para la casa. No me jabe de ella. Ya usted qué sabe. No, yo te lo digo porque tú te la den boquita. Tú eres muy boquita, ¿oíste? Habladorazo. Mi amor, sentí el clima nublado y te bajé las ropas. Mi amor. Óyeme. Mi cosita bella. Mira, yo voy a salir para una misión que tengo por ahí. O sea, hay una gente que necesitan, tú sabes. Y a mí me da en el corazón cuando yo veo gente con situación, ¿entiendes? Nos vemos más tarde y tengo que resolver. Tú siempre estás a mí. Sí, claro que sí. Déjame guardarte las ropas. Gracias, amor. Sí, mi amor. Está bien. Gracias. Bye. ¿Está bien? Hablamos ahorita. Cuídate, bye. Ey, muchacha. Yo estoy ahí en el colmado, tú sabes, compartiendo. Y desde ahorita te estoy mirando. Y como yo hoy salí para la calle, ¿me entiendes? Hoy yo lo que ando es en coro y en vacilar. Entonces, no sé, ¿qué tú haces? Esperando a la hermana mía. Esperando a la hermana tuya. Pero, ¿qué tú vas a hacer hoy por fin? Porque imagínate. No, yo no tengo planes para hoy. Si tú no tienes planes para hoy, te tengo la verdadera solución. Que te vayas con el negro. Déjame decirte algo. Yo no tengo mucho tiempo viendo por aquí. Pero yo sé que estoy de un hombre casado. Que yo soy un hombre casado. Y tú te vas a llevar de que un hombre sea casado. Olvídate de eso. Que soy yo el que me estoy ofreciendo. Toma, date un vaso. Agárralo ahí. Olvídate de eso. Cuando uno está para compartir, es para compartir. Date un trago larguísimo. Claro que sí. Dime, ¿te vas conmigo hoy? Tú sabes que no. Sí. Eso no me gusta a mí, que me la pongan en China. Yo no estoy dispuesto a eso como hombre. Pero nada, yo sé que en algún momento tú caes. Veremos. Veremos. Oh, doña Glenis. Hola, niña. Usted, me dijo mi esposo que usted estaba muy mala de salud. ¿Cómo está? ¿Enferma yo? Sí, él me dijo que usted estaba interna y todo. Yo nunca he estado enferma, gracias a Dios. Ah, mira qué bien. Deja que yo lo vea. Gracias a Dios estoy en salud. Y hace años que yo no veo a tu esposo. Yo no sé de él. Tengo mucho tiempo que no sé de él. Mira qué bien. Deja que yo lo vea. Estoy mintiendo. Me pasé de la suya. Pues mira, averíbalo bien. Pero me alegro que esté bien. Igualmente. Un placer, ver. Igual, cuídate. Ese es habladorazo de que yo estaba enferma. Así que son la mayoría de ellos. Pero nada. Hey, mi amor. Como siempre, con tus colecciones de carteras. Ay, sí. Yo quería hablar contigo. Sí. Sí. Dime, mi amor. ¿Cómo te fue la cooperativa? ¿Cooperativa? Sí. ¿Tú no me dijiste que iba a ser una ayuda? Ah, ok. En la ayuda de, sí. Que tú sabes que yo me familiarizo mucho con el necesitado. Sí, yo me amo. Y de ahí vengo yo de una labor, andando en vehículo. ¿Y doña Glenis cómo está? ¿Está mejor ya? Sí, que sí, claro. Doña Glenis está mejor porque tú sabes que ya se puso mala. Pero como yo y el, ¿me entiendes? Y Juan, nos fajamos como dos leones. Sí, claro. Yo sé que sí, mi amor. Me alegra. Está mejor ella. Qué bien. Sí, mi amor. Eso está bien. Entonces, yo me voy a cocinar. Ah, sí, porque yo me voy a cocinar. Porque imagínate, vengo cansado. ¿Sabes qué? Vengo de luchar. Oye, búscale bandera a la lengua tuya, oíste. Mira, ¿qué es lo que te pasa a ti con la agresividad? Búscale bandera a tu lengua. Que tú hablas de la agresividad tuya, te estoy diciendo. ¿Qué te pasa? Tú hablas demasiado. Te pusiste a decirle a la mujer mía lo que pasó con la mamá tuya. Venga acá, espérate, cuidado. Tú me ves a mi cara de mujercita. Yo te dije que eso era algo para que tú lo guardaras. Oye, yo no soy chimoso, yo no soy mujercita. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Yo te dije a ti que la sangre pesa más que el agua, ¿verdad? Y que no fui yo que le monté. ¿Que no fuiste tú que le monté? Piense lo que tú quieras. A mí no me venga con eso. Piense lo que tú quieras. Óyeme, a partir de ahora yo no creo un tema, mi hermano. Y oiga, somos dos gallos los dos. Ponte que tú eres canelo y yo soy el pinto. No le de mentes. Mira, yo sé lo que voy a hacer de ahí para allá. ¿Qué usted va a hacer? Por el que sabe ahora. No te apures. No te apures. No te apures. No se lo puedo hacer. Dime, a ver, muñeco. Ojo, tranquilo. ¿Y tú, cuándo vas? Oh, estaba ahí resolviendo algo y ahora mismo, imagínate, yo siempre tengo tiempo. Estoy disponible, cuándo vas. ¿En serio que tú estás disponible? Sí, bueno, para de cerveza. Oye, eso yo te lo dije, no hay una mujer que darle y le tire que no caiga. Vamos a darle, no hay problema, vámonos con una cabaña. Está apto, vámonos con los primos míos que yo no voy a llevar. ¿Con los primos tuyos? Sí, ven. Ok, está bien, entonces vamos, vamos a darle. Dale, papi. Claro. ¿Qué es lo que no vamos? ¿No vamos ya? Sí, vámonos. ¿Y entonces, muchachos? ¿Qué hay? ¿Tú vas para la casa? Voy a llegar allí con él. Para que nos encaminen. O sea, lo vamos a encaminar. Ah, ¿nosotros dejamos cerca? Sí. ¿Pero qué sabes? Se le ve que son bien los primos tuyos, ¿eh? Dale, papi, ven. Vamos. No, abre esa puerta. ¿No vamos hasta atrás? Claro, pero tú tienes que hacer esa puerta. Tienes que hacer esa puerta, pues, yo siempre te lo he dicho. Tú sabes cómo esa vaina, este es un trote. Y entonces, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Qué ustedes dicen? ¿No vamos a hacer por aquí? Tú eres que sabes. Eso es, te amo, todo. Quítale todo, quítale los zapatos, todo. Óyeme, pero creo que... Óyeme, suéltame. Tranquilo, cállate. Óyeme, quítate todo. Quítale los zapatos, mándalo de cargo. Óyeme, pero ¿y qué? La cartera. Ya, 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 ya. Quítate la cartera. Ya, claro, quítate todo. Dale, 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 que se vaya. Palombo. Salud, mi amor. Lorange. Dime, Dario. Me acaban de atracar. ¿Cómo así? Sí, me atracaron, me quitaron la cartera, me quitaron el celular. Tú me puedes venir a decir todo lo que tú quieras, pero yo sé lo que pasó. Dile, Juan. Yo sé todo ya. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Qué fue que pasó? ¡Ey, flaca! Sí, mi abuela, muchacho. Tranquilo, ¿y tú? Bien. Bien, ¿tú sabes que ese día quería ver yo a ti? ¿Para qué? Mira, ¿tú cuándo se ha de él? ¿Me suena? Tú sabes, no te hagas. El morenito que viene a la casa número 16, allá arriba. Ah, sí. Ya. Oye lo que hay. Él está el primer palón. Yo quiero hacerle una vuelta. Yo quiero que sea tú que se la hagas. Oye, estoy claro que él te ha invitado a salir a ti, ¿sí o no? Sí. Ah. Como él te ha invitado a salir, oye lo que hay. Él está cobrado. Está buchudo. Entonces, como a él le gusta la calle, yo quiero que tú le venda un sueño y los europees. ¿Qué tú dices? Está todo, yo tengo dos primos por ahí. Vamos a darle pa'l. No vayas sola. No. Tú llamas a un primo tuyo, ¿qué tú dices entonces? ¿Entiendes? ¿Son a todos esos primos tuyos? Claro. Oye lo que hay, pero tú no me conoces a mí. No, está bien, muchachos. Pero oye lo que hay, después de que tú hagas el meneo, tú caes allá a la casa número 16. ¿Entiendes? Pero no dejes de ir. No, ¿qué fue? Dale, flaca, que tú eres mía. Hablamos, cuídate. Ya tú sabes, tú no me conoces, mi flaca. No, bien. Este es paloma. Mi prima. Dígame, primo. ¿A dónde dónde está? En el patio, parce. Dígame, primo. ¿Y usted qué está? Oh, en la madera, José. Lo de siempre, ¿eh? El mario suyo por ahí es lo de la cosadera. Ajá. Sí. Mire, yo le voy a decir a usted. Dígame. Del mario suyo. Ajá. Y no hay chimes ni nada. Porque a mí no me gusta chimes ni nada de eso. Pero a él, usted me excusa. Yo no tapen algo que él me dijo que lo cubrieron. ¿Te entiendes? Y ahí parece que se enteró por ahí y fue a hablarme a mi cosa. Que no, es que yo lo he dicho. Ah, pero por eso fue que él me vino con un chimes el otro día que su mamá estaba enferma. Y yo me di cuenta que no, porque me la topé por ahí y ya me dijo que no. Realmente, realmente, mi prima. Usted me excusa. Usted sabe, lo pasa que no me gusta meterme en eso. Y para usted mi sangre, ¿usted entiende? Claro. Ahora, yo hice algo con una persona, con una flaca de por aquí del barrio, que él enamora, él para asfixiado de esa tipa. Ella lo va a invitar a salir a él. Él va a cobrar hoy, ¿verdad? Sí, él salió a la misma a buscar el dinero. Usted se va a dar cuenta si él salió o no salió con ella, ¿oyó? Ok. No le he dicho nada, ¿no te entiendes? Está bien. Ya no te sale mi prima, ¿se le dice él le quiere? Igual. Pero de qué flaca tú me estás hablando, hermano. Flaca la programe yo, para que le haga lo que le hizo. A ver, va a ver ahora mismo, de que yo le estoy hablando, papá. Flaca, muchacha, lénele para acá. ¿Qué lo que es? Y eso no es tuyo. ¿Y esa gente? ¿Tú lo conoces? ¿Cuál es gente? ¿Te acuerdas de esto, moreno? Ey, mi hermano, mira ese zapato. Flaca, dale para acá, síndate ahí para que le explique a mi prima. ¿Se acuerda de lo que lo dejó, verdad? Yo lo escucho de todo. ¿Tú sabes lo que te va haciendo el esposo tuyo? Ajá. Me estaba enamorando. Yo le dije que no, pero tenía suerte. Pero, muchacha, tú serás mentirosa. ¿Cómo que yo la estaba enamorando? ¿Eh? Óyeme, cállate la boca. Baja la boca, baja la boca. Dile a ella, ¿de dónde tú vienes? ¿De dónde tú vienes? Mi amor, escúlzame, mi vida. Porque yo tengo tu casita en tu teléfono. Eh, mi amor, si tú sientes que yo te fallé, perdóname, por favor. No, yo me di cuenta que te lo metí. Mi amor, perdóname, que tú sabes que yo te amo. Mi amor, yo te amo, te quiero mucho. Déjame hablar. Mi amor, perdóname, por favor. Te va. Te va, te va, te va, te va. Te va, te va, te va, te va, te va, te va. Te va, te va, te va, te va, te va, te va.